Yo soy Andrés Cándalo y la verdad que mi historia de vida está ligada a la radio LT10. Es más, yo creo que empecé a caminar o aprendí a caminar ahí en el hall enorme de la radio, porque mi mamá ha trabajado desde muy joven hasta que se jubiló en la radio y nosotros obviamente íbamos y veníamos todo el tiempo a la radio, así que crecimos en el ambiente de la radio. Después la vida me dio la oportunidad de trabajar ahí a los 18 años, durante un par de años haciendo algunos reemplazos de locución y después volví de andar por otros caminos laborales. Después de 30 años volví y estamos haciendo con muchísimo gusto al derecho y al revés. La verdad que yo siempre digo que quienes me dieron trabajo cuando empecé en esto, de puro oficio y de puro caradura, fueron muy generosos y en ese momento había personas muy generosas en la radio. No solamente me dieron la oportunidad, sino que me enseñaron un montón. Y de esas cosas uno nunca se olvida. Y de personas que nos dieron una palmadita en el hombro y nos alentaron para seguir. Y ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de aquella época de la radio, cuando algunos, muchos de quienes son hoy en las figuras de la radio, también estaban arrancando en sus actividades específicas. Pero bueno, la radio fue como el puntapié inicial para todo lo que vino después y por eso el eterno agradecimiento.